que Dios te bendiga este es el pastor Eduardo Gutiérrez y esto es reflexiones del pastor.com por favor no te vayas tenemos información importante bueno déjenme saber ahí en el chat por favor si se escucha perfectamente bien déjenme saber en el chat si se escucha perfectamente bien comparte este video comparte este video comparte este video lo primero que quiero aclarar pues a los católicos que yo no tengo nada que ver con con Rafael Díaz simplemente debatí con él y y punto bueno he recibido ya cuatro llamadas cuatro llamadas he recibido posiblemente fueron los mismos que me amenazaron o las mismas no las mismas personas porque no tienen las mismas voces pero posiblemente el mismo grupito que me amenazaron para que no fuera a debatir con él ante el evento sentinela pero ya me han llamado llamado perdón cuatro personas una una ayer y tres hoy sábado preguntándome o que que es decir eh indagando de o o o diciendo que yo sé dónde está Rafael Díaz o cualquier cosa por el estilo yo no tengo ningún tipo de comunicación con Rafael Díaz y he hablado por teléfono con él pero yo no sé dónde él está y no me no es que no me interese verdad su vida pero los problemas de los católicos o o quién lo ande buscando eso tiene que ver eh conmigo inclusive pues no sé uno eh me estaba como queriendo insinuar que yo estaba no sé como como protegiendo o algo por el estilo en ninguna forma en ninguna manera y en ninguna forma y bueno acusándome con cuestiones de pues de policía y cuestiones como esa yo no tengo nada que ver en esto pero si le envío un mensaje a Rafael Díaz porque esta gente que hicieron la llamada para mí no tiene nada que ver con la ley simplemente eh son católicos o o fanáticos o simplemente quieren de alguna forma ser eh pues que él tenga temor o o no sé cuáles son las intenciones pero esto es un llamado al pueblo católico dejen ya el fanatismo es eh ya la ya la inquisición se acabó hace eh hace muchísimos años ok hay libertad religiosa hay libertad de expresión aquí en los Estados Unidos se respeta la ley y si me vuelven a llamar entonces voy a darle los teléfonos de ustedes y si me llaman por privado no voy a responder a las autoridades yo no tengo nada que ver con Rafael Díaz ni siquiera tenemos la misma fe no pertenecemos a la misma iglesia eh absolutamente para nada simplemente tuvimos un debate y ya y punto si ustedes quieren averiguar dónde está pues no sé llámenlo a él si tienen el teléfono si no pues averigüenlo yo no lo voy a dar es decir yo no yo no lo voy a dar porque antes del evento también me llamaron para preguntármelo y yo esto si se lo dije a Rafael Díaz igual le voy a decir esta llamada que me han hecho y yo le dije esa gente no parece que quieren apoyar tu evento así que ellos me preguntaron por tu número yo no se los di y él me dijo que pues que hice bien en no hárselo y bueno yo no tengo que hacer eso porque eso es revelar información privada el que lo esté buscando a él yo no tengo nada que ver en eso es decir que lo busquen directamente me imagino que tienen manera de encontrar el el teléfono que él que él tiene o tiene sus redes sociales creo que está por ahí por telegram o algo así eso lo anuncian sus en sus videos yo soy cristiano evangélico no soy católico ok es decir no soy católico y bueno porque hago el video este bueno porque yo también tengo que proteger mi persona verdad tengo que también proteger mi persona sin más vamos entonces a las llamadas telefónicas solamente quería darle esta advertencia a a los que todavía creen que está en el tiempo medieval a partir de ahora pueden llamarme pueden llamarme al teléfono de siempre el programa es abierto así que pueden tanto católico como evangélico pueden llamarme y hacerme las preguntas que gusten a mí me parece mentira me parece realmente pues una ficción que todavía en este tiempo ocurran estas ocurran estas cosas que los católicos resuelvan sus problemas nosotros no tenemos nada que ver en eso que ya tengo la primera llamada Dios te bendiga como te puedo ayudar buenas noches pastor una pregunta claro que nos explicara sobre la pluralidad de Adán en relación a la trinidad de nuestro Dios la pluralidad de Adán así a ver qué me quieres decir exactamente en el pasaje donde dice y el nombre de ellos en Génesis es Adán hablando sobre Adán y Eva sobre ellos ¿verdad? ¿en qué pasaje está eso? porque nunca me había percatado que eso está ahí el nombre de ellos sí en Génesis bueno ahorita no recuerdo el pasaje bíblico pero sí hace mención donde dice y el nombre de ellos es Adán entonces le traigo en mención este 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 pasaje porque bueno sabemos la secta de la unicidad ¿verdad? y ese tema ahí de la pluralidad de Adán pero mi hermano necesita necesita saber porque si no la conversación no tiene sentido necesita saber dónde está el texto porque yo nunca he leído eso sí ok hermano este lo busco y claro y le regreso la llamada exactamente exactamente si no vamos a confundir la audiencia ok claro hermano bendiciones bendiciones bueno llámalos llámalos al 786370555578637055555 bendiciones con quien tengo el gusto bueno pastor Dios le bendiga le escucho pastor tengo una pregunta claro estas iglesias estas iglesias se llaman apostólicas dicen que ellos son los que formaron el nuevo testamento y ellos fueron los que decidieron que libres entraban en el nuevo testamento que iglesias son las que se llaman apostólicas y dicen eso la iglesia católica la católica ok entiendo y la ortodoxa también se hace llamar apostólica y también dicen que ellos hicieron el nuevo testamento si y que 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 pregunta tendrías sobre eso que si es cierto que ellos fueron los que decidieron que libros entraban en el nuevo testamento bueno eso lo hemos inclusive debatido muchísimas veces y tengo videos aquí en mi canal específicamente sobre eso pero con gusto lo vuelvo como como atanasio no me es gravoso decir atanasio hablar sobre los libros del nuevo testamento pues es claro que eso es una gran mentira una gran mentira probada con la historia porque la iglesia católica no dogmatizó el canon de ellos hasta el siglo 16 hasta el concilio de 30 ahora lo que ocurrió allá en el concilio de roma y el concilio de hipona allá a finales del siglo cuarto simplemente fue la traducción de los libros que ya existían al latín que fue la vulgata eso no fue ningún canon ya el canon existía porque antes de eso los 27 libros del nuevo testamento están en los padres apostólicos es decir los padres apostólicos mencionaron los 27 libros del nuevo testamento así que lo que ocurrió a finales del siglo o cuarto con el papa damaso no fue ningún canon fue simplemente la traducción del texto griego y hebreo al latín porque habían otras traducciones al latín como la betus latina pero una traducción muy mala entonces el mismo papa damaso nunca había leído la biblia le preguntaba a jerónimo sobre cuestiones muy básicas de la escritura era un completo ignorante la biblia entonces ¿por qué? bueno porque la biblia estaba escrita muchas veces en griego o en o en hebreo y al parecer no dominaba la lengua y quería no solo eso sino que al tener la biblia en latín entonces ellos iban a dominar sobre la cristiandad más que los creyentes griegos ¿ves? entonces por eso mandan a traducir pero el canon católico no se oficializa hasta el siglo 16 así que esa es mi respuesta mi hermano Dios me le bendiga muchísimo vamos a pasar la próxima llamada bendiciones aló Dios le bendiga ¿cómo le ayudo? buena noche hermano Dios le bendiga Dios le bendiga este nada le hablo a un católico ¿cómo está usted? ok muy bien muy bien gracias a Dios ¿cómo te puedo ayudar el día de hoy? si mire este no me interrumpa déme un segundito posiblemente sea breve vea hermano ok la iglesia fundada por Jesucristo es la católica y eso usted lo sabe usted es un hombre inteligente que yo le doy seguimiento y la iglesia de Jesús es la católica si usted observa detenidamente la iglesia primitiva usted va yo sé que usted ya lo ha observado porque este hombre es muy inteligente y preparado pero ahí usted va a ver la veneración a los santos la que creían en la presencia de Jesús en la eucaristía prácticamente todo lo que actualmente hace la iglesia católica es un reflejo de la iglesia primitiva la iglesia primitiva creía en la presencia de Jesús en la eucaristía y un milenio después fue que apareció un hereje y dijo que Jesús no estaba presente en la eucaristía ese hereje fue expulsado de la comunidad y luego Martín Lutero y Calvino vinieron con la reforma de la 95 tesis pero en realidad ante los ojos de Dios la iglesia fundada por Jesucristo es la católica bendición hermano lo escucho claro bueno tú atestiguas de que de que de que yo sé verdad de que la iglesia católica es la iglesia de Cristo solamente yo te exhorto a que le pongas atención a ese planteamiento porque si yo supiera que la iglesia católica es la iglesia de Cristo yo no fuera evangélico o no crees es decir yo fuera católico por supuesto yo puedo después de yo puedo ahora déjame a mí ahora déjame a mí es claro verdad que después de haber estudiado la Biblia primeramente que es la única regla de fe de moral y doctrina y también haber estudiado la historia del cristianismo es claro que yo sé no me imagino que la iglesia católica nació en el siglo cuarto y no antes lo único que puede tener la iglesia católica y eso yo sí lo reconozco es una gran antigüedad data del siglo cuarto pero sin lugar a dudas no data de Cristo tú dices que los primeros tú dices que los primeros cristianos creían en la veneración a los santos bueno eso es algo increíblemente falso ¿por qué? porque si hubieran a ver tú me dijiste no me interrumpas escúchame yo no te interrumpí ahora no me interrumpas si no me demoro más es peor ok entonces si eres inteligente lo vas a interrumpir ahí está la Biblia 27 libros del Nuevo Testamento que atestiguan vamos a quitarle los cuatro evangelios que más bien es algo biográfico de Cristo pero a partir del libro de los hechos todos los libros atestiguan la muerte de numerosos cristianos numerosos cristianos inclusive apóstoles murieron durante todo ese tiempo y nunca hay ni siquiera un rastro de veneración a ellos por ejemplo el apóstol Pablo jamás dijo Timoteo recuerda venerar a Esteban que fue el primer mártir de la iglesia ¿dónde está eso? no en ningún lado los si te lees la carta las cartas de Ignacio de Antioquía las siete verdaderas porque hay trece cartas además son expurias vas a ver que Ignacio de Antioquía mismo dice que él quiere que los leones devoren por completo su cuerpo que no quede absolutamente nada de él para simplemente no darle trabajo a los cristianos porque al fin y al cabo la carne para nada aprovecha entonces no había nada de reliquias ni nada por el estilo claro hubieron personas que sí tuvieron reliquias en ese tiempo ok creo que en el ¿cómo es que se dice? el martirio de Policarpo se menciona algo de que ellos recogieron sus restos y todas esas cosas pero hay que comprender que había mucho paganismo en esa época si lees las cartas del apóstol Pablo vas a ver que Pablo tenía que estar lidiando constantemente con costumbres paganas por ejemplo los colosenses querían venerar a los ángeles ahí está en el libro la carta de los colosenses y los corintios pues tenían tremendo desorden al estilo del paganismo que era como se realizaban sus cultos por lo tanto esa era una época en que el cristianismo estaba comenzando a crecer comenzando a crecer y comenzando a crecer ahora inclusive a principios del siglo cuarto hay un concilio llamado Elvira lo puedes estudiar que en el concilio de Elvira uno de los cánones del concilio de Elvira un concilio anterior a Nicea primero anterior a 325 se prohíbe terminantemente el culto a los muertos se dice que los cristianos no pueden ir al cementerio ni a un lugar de muertos con una veladora o con cualquier cosa que ustedes hacen porque ustedes le ponen a María Veladoras a San Benito Veladoras y a todo el mundo Veladoras bueno en un concilio llamado Elvira está terminantemente prohibido ahora si tú vas a la propia enciclopedia católica y eso lo mostré lo mostré ahí el mismo ya voy a terminar lo mostré ahí el mismo en pantalla si quieres si gustas te lo vuelvo a mostrar aquí vas a ver que la propia enciclopedia católica dice que los primeros cristianos no tenían tenencia ni veneración de imágenes eso lo dice la propia enciclopedia católica claro eso no lo dice Luis Toro es decir Luis Toro no se conoce ni siquiera el catecismo por eso cuando debatimos no quiso sacar el catecismo pero los que hicieron la enciclopedia católica bueno esa gente si sabe literalmente sabe mucho más que yo ok entonces déjeme terminar no pero ya tú terminaste tranquilo no te impacientes soporte ahora la verdad soporte ahora la verdad soporte ahora la verdad entonces donde cuando usted yo quiera ahora te voy a dar el paso pero yo quiero cuando tú me digas algo tú me lo pruebes es decir cuando tú me digas que los primeros cristianos creían esto tú me muestres un apóstol enseñándolo porque ellos son los maestros de la iglesia después de Cristo ok entonces así los entendemos mejor ok déjeme decirle algo como yo puedo subirle a usted como 55 videos que tengo de doctores evangélicos que ahora son católicos que llegaron al catolicismo odiando la iglesia católica llegaron al catolicismo leyendo la iglesia primitiva que ahí se toparon con la eucaristía se toparon con la ventanación a los santos y a María y eso no he inventado eso está ahí yo tengo como 50 videos que se los pueden llegar a usted si le interesa para terminar déjeme decirle esto para terminar lo que yo sé mucho de ustedes los evangélicos es que jalan tiras de por aquí otras tiras de por allá y mezclan muchas historias de un tiempo con la otra y hacen como una ensalada ahí es que está todo nada que Dios le bendiga hermano y soy un seguidor suyo aunque no soy evangélico pero muchas bendiciones no pero tranquilo que se me vaya todavía déjame responderle esa parte ajá pero déjeme terminar entonces esta idea claro breve este que usted me dijo al principio que si usted supiera que la iglesia católica es la verdadera usted fuera católico de igual modo si yo supiera que la iglesia evangélica es la verdadera yo fuera evangélico pero yo tengo la certeza al mil por mil que los evangélicos vienen de Calvino y Luté de Calvino y Lutero que usted no va a acertar eso ustedes tienen muchas cosas dicen que la iglesia católica borró pero nada esos son cuentos de camino eso no hay ninguna certeza eso eso mucho doctores católicos y hasta pastores evangélicos que va a ser un católico dicen que no que eso no tiene no tiene como como un testimonio real de que la iglesia borró que la iglesia no sataniza mucho la iglesia católica que no hay un testimonio real de que la iglesia borró bueno a ver mira el problema con el católico es que no ha estudiado entonces tienes razón al tú no haber estudiado ¿cómo es posible que tú sepas en realidad lo que lo que ocurre? porque si tú hubieses estudiado por ejemplo el mismo concilio segundo de Nicea en el 787 vas a ver que el concilio de Nicea segundo manda a encerrar bajo llave en cárceles cualquier libro que hablase contra la doctrina católica ok entonces cualquier grupo que hubiese en el tiempo de del concilio de Nicea de Nicea perdón de de Nicea segundo no hay rastro cualquier escritor es lo mismo cualquier escritor está mezclando una época con otra cualquier escritor escucha esto mira cualquier escritor que hubiese escrito contra la iglesia católica en el 787 segundo después del concilio segundo de Nicea no vamos nunca a saber qué fue lo que escribió ¿por qué? porque estaba prohibido por eso la iglesia católica puso algo que se llama imprimatum ¿sabes qué cosa es el imprimatum? pues el imprimatum es la autorización de un obispo para que un libro fuese publicado ok si yo quería publicar un libro tenía que tener la autorización del obispo de otra forma yo eres comulgado llevado la hoguera ok que Dios le bendiga que Dios le bendiga hermano buena noche que tengo que hacer algo muchas bendiciones muchas bendiciones hermano si por favor conviértete Dios te bendiga mucho vale bueno ese es el problema verdad que es fácil decir las cosas pero no probarlas llámanos llámanos seas católico o evangélico sea católico o evangélico si me están escuchando los católicos que me llamaron el día de hoy preguntándome por Rafael Díaz yo no tengo nada que ver con él simplemente debatimos y punto y por supuesto yo no puedo darles a ustedes ni a nadie que me llame el teléfono él así que no pierdan el tiempo que eso no va a pasar Dios te bendiga ya tienes el texto ya ya lo tengo pastor ok cuál es en Génesis 5 vamos allá dice varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados ok 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 ahora ya entendí ok ya entendí exactamente bueno aquí no está hablando de que el nombre de los dos es Adán respecto a que era algo así como plural sabemos que el nombre de la mujer era Eva pero hay que comprender que Eva fue tomada de Adán y Adán el significado que Adán tiene en el hebreo es tierra ok el lodo significa Adán creo que la palabra es no me recuerdo ahora ahorita me recuerdo en hebreo como se dice algo así bueno es significa tierra entonces como ambos fueron tomados de la tierra porque Eva al ser tomado de Adán y Adán al ser tierra al ser lodo entonces ella también es tomada de la tierra y por eso se les llama Adán pero no es que el nombre de Eva fuese Adán o vieron Adán plural o algo como el estilo aquí dice claramente varón y hembra los creó así que no se referieron a Adán plural se refería a Adán y a Eva y el nombre de ellos es Adán claro yo entiendo que cuando tú lees en español causa confusión pero cuando entiendes en el hebreo lo que significa es tomado de la tierra lo que quiere decir Génesis y ambos fueron tomados de la tierra en el hebreo los nombres no son sustantivos son adjetivos calificativos por ejemplo no sé el nombre de Dios el teta gramatón como tal no es un sustantivo lo que significa es el eterno el que siempre ha sido es decir ese nombre está calificando Dios o Jeremías o Ezequiel verdad que significa Ezequiel Dios fuerte significa Ezequiel Jeremías Dios es justicia entonces porque porque está calificando al profeta de que él vendría a predicar la justicia de Dios entonces de esta forma se está calificando el propio Jesús el nombre Jesús no es un sustantivo es más bien un adjetivo porque él salvará le está diciendo él es el salvador le está colocando lo que él va a hacer verdad entonces como ellos eran tomados de la tierra por eso entonces se le llaman este pasaje bueno espero que te haya aclarado la duda mi hermano ok pastor bendiciones saludos desde Nicaragua amén Dios te bendiga por la tierra de Managua Lima Zaya León bendiciones bendiciones llámalos llámalos al 7663705555 7663705555 7663705555 7663705555 bueno ahí los católicos que sean amigos Rafael Díaz por favor díganle que que se cuiden porque hay gente que lo anda buscando 7663 a ver a los bendiciones como le puedo ayudar una pregunta soy católico eres católico que te escucho la otra vez yo escuché que estaba debatiendo con un católico y tú decías que lo que te aparte de Dios es tú decías que una imagen al venerar una imagen te aparte de Dios ¿sí? claro entonces la pregunta es tú como evangélico nos criticas mucho por idólatra por venerar una imagen la pregunta es el apóstol Pablo dice que que tanto como venerar una imagen si si tu razonamiento es que te aparte de Dios tanto en en el pueblo evangélico dice que la pregunta es en el pueblo evangélico hay pecados que también te aparte a Dios en este caso el adulterio la pregunta es si tanto como en el pueblo evangélico hay hombres que son no están casados están con una mujer así y eso te aparte de Dios porque es un pecado claro y Pablo afirma que es idolatría y eso y Pablo dice que también es idolatría y la conclusión es este sí también claro a ver déjame explicarte algo yo nunca he dicho ni voy a decir que en la iglesia evangélica no hay idolatría en la iglesia evangélica también hay idolatría porque la idolatría es y va con el ser humano ok es decir desde que nacemos nos hacemos ídolos el jugador de fútbol el jugador de béisbol el el peleador de boxeo pues una imagen religiosa nos hacemos nos hacemos ídolos el pecado también puede ser un ídolo yo nunca he dicho que no hay idolatría en el cristianismo evangélico el problema es que el cristianismo evangélico predica en contra de esa idolatría si tú me ves a mí predicar en la iglesia yo predico en contra de esa fornicación predico en contra de tener ídolos predico en contra de de tener un grupo musical como si fuera algo que les roba tiempo a las personas en lugar de dedicarse a Dios pero la iglesia católica no predica en contra de la idolatría de las imágenes sino que la promulga y ese es el problema todos cometemos idolatría el problema es que unos la combatimos y los otros la promulga por ejemplo el papa llevó la pachamama al vaticano acaso eso no es promulgar la idolatría por eso yo sí estoy de acuerdo en este caso con pues con los católicos como Rafael y demás que se dan cuenta de las cosas incorrectas que está haciendo el papa pues no se llama promulgar porque a ver mira yo soy un cierto líder religioso no de del nombre que tiene el papa de Roma por supuesto pero sí pero hay un número de personas de evangélicos que me miran a mí como un cierto líder religioso como un ministro si ahora mismo yo aquí en cámara cometo algún tipo de idolatría yo estoy promulgando eso porque ellos me están viendo a mí y posible alguno de ellos me copien entonces cuando el papa Francisco llevó la Pachamama al Vaticano sabes cuántos indígenas que tal vez querían salirse de eso volvieron entonces a aferrarse a ese ídolo a ese falso Dios sabes cuántos tal vez peruanos de todas esas hermanas naciones de Sudamérica que se habían apartado de esa idolatría volvieron otra vez porque el papa permitió un culto a la Pachamama en el Vaticano y si el papa permite un culto a la Pachamama porque no lo va porque no van ellos a seguir haciendo el culto a la Pachamama entonces es la diferencia amigo mío en el cristianismo evangélico hay idolatría sí yo te lo puedo garantizar que hay muchas andan idolatrando pastores famosos y todas esas cuestiones pero nosotros predicamos en contra de eso ahora el papa allí va a la Pachamama y eso de la Pachamama yo no estoy informado acerca de eso pero el punto a veces yo he visitado unos amigos que tengo pero nunca predican de idolatría de lo que usted me está hablando ese es el punto que nos critican mucho y al final nunca señalan que de igual manera son idólatras ¿cuántas veces tú has ido a la iglesia? claro que el mismo tema no se predica todos los días ¿verdad? ahora he ido varias veces pues preguntan a los que están ahí ¿cuántas veces en el año se predica quien conte la fornicación? y seguro que te va a decir un montón pero es claro que se predica un año tiene 365 días y por lo menos un pastor predica dos veces a la semana entiendo entiendo pero el punto es que nunca 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 dicen eso que los evangélicos son idólatras lo estoy diciendo aquí es decir en la iglesia evangélica hay idolatría si eso lo saben todos los evangélicos pregúntale aquí en el chat a ver si saben que la iglesia evangélica hay idolatría si claro hay muchos mira venerando al pues a a montones de figuras de estas que salen en la televisión y todas esas cosas que son superfactores que parecen artistas de Hollywood si yo no estoy diciendo aquí las cámaras es decir yo no tengo todo por decir eso ahora el asunto es tú lo harías igual en la iglesia católica con el culto de las imágenes no te sacaría de ahí vete protestante eres hijo de Lutera aborto y te sacas de ahí bueno esa es la diferencia en la iglesia evangélica hay errores pero los criticamos no los promulgamos no está bien esa era mi pregunta gracias ok muchas gracias de que habernos llamado yo no tengo nada en contra del pueblo católico absolutamente nada en contra del pueblo católico simplemente bueno no estoy de acuerdo con doctrina pero ya eso es otra cosa pero yo no tengo absolutamente nada en contra de los católicos y pues yo respeto la la fe de todo el mundo simplemente bueno predico la fe mía y yo respeto cuando ustedes predican la fe de ustedes me entiendo bueno bendiciones igualmente aló dios te bendiga ¿cómo te puedo ayudar? buenas noches buenas noches bendiciones ¿eres católico o evangélico? soy evangélico a gloria a dios a ver ¿cómo te ayudo? nada más felicidades pastor este es usted un buen líder un buen este maestro saludarlo a usted y a su familia bendecirlo y este simplemente una una inquietud que tengo ok ¿cuál es? este que estamos viendo últimamente cómo se está expandiendo la la religión del islam ¿verdad? en en las partes de Europa de California de California ahorita sí acá en América sí hay muchos pero más que nada está pegando en California ¿no? no si vas al centro de los Estados Unidos te asustas en el centro el centro está lleno primero empezar por el centro pero a ver te escucho te escucho ajá sí este entonces ¿por qué no 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 este usted es una sugerencia ¿por qué no empieza usted a poner comentarios acerca de cómo instruir a nuestros hermanos evangélicos y católicos acerca de esta religión en cómo contestar porque voy voy a hacerlo tengo documentación es decir he hecho mis estudios respecto a a a a islam ¿verdad? sí voy 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 a hacerlo y y el problema el problema del islam que va a pegar fuerte en en Hispanoamérica sí exactamente porque se está expandiendo sí y a ver hay cosas que nosotros vamos a poder hacer pero nosotros tenemos que saber algo nada va a detener el avance del mal no porque porque tiene que llegar el fin ¿verdad? entonces nada va a detener el avance del mal pero nosotros tenemos la obligación delante de Dios de hacer todo lo posible y lo vamos a hacer a ver si esta misma semana que viene hago pues algún problema sobre el islam claro que ok el número telefónico bueno muchas gracias hermano en habernos llamado Dios me le bendiga muchísimo bendiciones bendiciones pastor ok si perdónenme que no puse el número telefónico perdónenme ahora lo pongo en pantalla ok aquí está en pantalla 786-370-5555 786-370-5555 ok aquí tengo una llamada Dios te bendiga ¿cómo te ayudo? pastor Dios te bendiga bendiciones ¿cómo te ayudo? una pregunta pastor claro acordando con con los apóstoles que Jesús escogió ¿era 12 en total? los apóstoles que Jesús escogió eran 12 y claro estoy hablando estoy hablando en Mateo capítulo 10 después entonces coge a Pablo hayan hecho 9 ¿verdad? pero los de los de cuando él estaba aquí en la tierra digámosle así 12 ¿y Pablo? Pablo también lo elige pero elige ya después y elige como apóstol de los gentiles o a los gentiles pero ya son 13 en total claro son 13 en total porque Cristo dijo que había otra ovejas de otro redil y estos somos los gentiles y cada redil es decir es como una tribu debía de tener su apóstol entonces las 12 tribus de Israel tuvieron cada uno un apóstol Matías sustituyendo a Judas y los gentiles teníamos que también tener un apóstol el apóstol Pablo en Caracas capítulo 1 ok solo quiero aclarar dos puntos ahí en el tema en el libro de Apocalipsis dice que son 12 tronos para las 12 para los 12 los 12 apóstoles ok entiendo sí y el otro es pero esos 12 tronos a ver mira esos 12 tronos son simbólicos porque literalmente nosotros vamos a estar también sentados en esos 12 tronos es decir 12 tronos 12 columnas todo eso es simbólico ¿por qué? porque el número 12 significa el pueblo entero ok entonces por eso era necesario sustituir a Judas no podía caber 11 tenía que haber 12 tenía alguien que sustituyera a Judas en este caso Matías ¿verdad? sí pero algunos dicen bueno no es que Matías no fue un verdadero apóstol no no Lucas dice claramente que Matías fue constado entre los 12 porque ellos creen que tiene que estar el Pablo sentado el asunto es que por ejemplo o sea el que tiene los 7 espíritus Dios no tiene 7 espíritus ok pero si ese número 7 significa perfección porque esos espíritus miran toda la tierra al que nada se le escapa es lo que está queriendo decir Juan al que todo lo ve ¿verdad? entonces para un hebreo ellos entendían muy bien el lenguaje ese que son el hebraísmo pero no es que hay 12 tronos uno para cada apóstol cuestiones como esa ok pero pero si por un caso hubieran 12 serían en total 13 sí sí Pablo no se sentaría porque Pablo no entran dentro de los 12 apóstoles el propio apóstol Pablo se llama el mismo abortivo ¿verdad? abortivo es algo como que no se quiere ¿me entiendes? entonces es decir él 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 no se él no se entra inclusive él dice que no se cree inferior a aquellos grandes apóstoles está refiriéndose a los 12 al último de los apóstoles a mí me escogió dijo Pablo no no dice por último a mí en referencia a quien se le presentó pero no dice al último de los apóstoles ahí cuando está diciendo creo que en 1 Corintios capítulo 16 está hablando de a cómo se le presentó ¿verdad? primero los apóstoles después a todos los 12 y por último a mí ok está hablando de presentarse no de apóstoles como tal está bien muy claro ok muchas gracias última pregunta claro ok le escucho Moisés entró en la tierra prometida porque Jehová le dijo por cuanto los israelitas pecaron tú tampoco entrarás ok un momentico muchas gracias Richard en haberte suscrito recuerde cuando alguien se suscribe aparece por aquí su nombre va a aparecer por aquí así que denle una bienvenida Richard Moisés no entró a la tierra prometida el que entra a la tierra prometida Josué él muere antes de entrar a la tierra prometida algunos dicen que se alcanzó a entrar cuando en la en la en la con Jesús en la ¿cómo se llama? en la transfiguración no eso no tiene que ver la entrada no eso no tiene que ver la tierra prometida era que está vida ¿verdad? él entró al reino que es mucho más que la tierra prometida de esta tierra así que no 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 nada de eso nada que ver bueno muchas gracias vamos a pasar a la próxima llamada porque están aquí pues esperando aquí en línea Dios te bendiga Dios te bendiga mucho bendiciones Dios te bendiga ¿cómo te puedo ayudar? suscríbanse por favor para que tu nombre aparezca por aquí suscríbete prueba para que vea aprieta la suscripción bendiciones ¿cómo te ayudo? por lo bueno sí escucho ¿cómo te ayudo? por lo bueno ok parece que no me escucha así que pasamos a la próxima llamada Dios le bendiga bueno se cayó la llamada llámalos nuevamente llámalos nuevamente a 786-370-5555 786 786 llámalos ahora al 786-370-5555 el número de la bendición el número que te quita la confusión bendiciones ¿con quién tengo el gusto? hello bendiciones el gusto es con Antonio Cordero le habla de Florida bendiciones ¿cómo te puedo ayudar? sí estaba llamando porque yo quiero la Biblia dice ¿verdad? que nosotros somos evangélicos porque vivimos de los evangelios y somos salvos por los evangelios de Cristo entonces ¿por qué hay personas que dicen hay diferentes instituciones que uno tú vas a donde y dicen yo soy el ventista yo soy pentecostal yo soy testigo de Jehová yo soy católico cuando en realidad ellos no son nada de eso eso fue algo que le enseñaron sus padres como el señor le dijo a la mujer samaritana le dijo a la mujer samaritana es el momento y la hora que yo estoy buscando verdaderos adoradores que maduren en espíritu en verdad ya en ese monte no se va a adorar ya en Jerusalén no se va a adorar porque él venía y la obra y ya ok te explico te explico las denominaciones primeramente tienes que comprender que también son asuntos legales porque la iglesia no es del mundo pero vive en el mundo y los gobiernos exigen que toda congregación tenga un nombre inclusive las congregaciones son tenidas como negocios negocios libres de impuestos es decir lo que son organizaciones sin fines de lucro pero son tenidas como negocios tienen que tener un número de identificación para el impuesto de la renta del IRS y todas estas cosas entonces cuando se comienza una organización una comunidad una iglesia como una congregación es necesario ponerle un nombre ahora porque estamos organizados en denominaciones bueno ya esos son asuntos doctrinales porque es claro que tú no crees lo mismo que tal vez cree otro entonces tú vas a tú vas a querer congregarte con las personas que creen lo mismo que tú porque no sé si tú crees en los milagros pero hay otro que no cree en los milagros pues bueno cómo van a estar los dos congregados entonces las congregaciones es más bien o las denominaciones es más bien a causa para que se salven todos los hombres porque Cristo quiere que todos nos salvemos si tú eres alguien que te gusta la música ruidosa es imposible que Dios te diga oye mira ven métete ahí en una iglesia bautista y que aplauden así con los dedos las más tradicionales porque ahí no ahí te va a aburrir a ti te gusta la música ruidosa vas a ir a una iglesia pentecostal pero si por el contrario tú eres alguien flemático no te gusta la música ruidosa te huelen los oídos cuando eh alguien eh pues eh te sube la música es imposible que tú estés en una iglesia pentecostal pero Cristo quiere que tú te salves entonces él te va a decir mira la iglesia bautista mira te va a encantar ahí vas a cantar bajir todo va a ser ordenado ¿me entiendes? entonces las denominaciones las hacemos nosotros los hombres para que eh pues poder crecer porque lo que Dios quiere es que tú crezcas no importa si si tú vas a una iglesia pentecostal o una iglesia bautista si tú pones tu fe en Jesucristo y ahí se predica la palabra de Dios y tú creces ahí tienes que quedarte yo cuando me llama alguien me dice no pastor mira descubrí que la iglesia bautista tiene sus errores yo siempre le digo tú crees tú estás creciendo ahí sí pues ahí quédate mientras que te predique una sana ortina ahí quédate bueno muchas gracias hermano vamos a pasar la próxima llamada gloria a Dios eh bendiciones ¿cómo le puedo ayudar? bendiciones bendiciones ¿cómo te ayudo? compártanle el video por favor déle una manita hacia arriba ¿cómo te ayudo? ¿el pastor Eduardo? sí buenas noches pastor Dios te bendiga Dios te bendiga ¿cómo te ayudo? mire este no sé si ha escuchado usted de un uno que se hace llamar apóstol Jonathan Meza he debatido con él he debatido con él tengo un debate con él aquí en mi canal ah es que no lo he visto véalo véalo hermano ¿y por qué? ahí ahí le va a poder responder todas las preguntas que usted me va a hacer ahora porque ahí nosotros debatimos sobre toda la ortina que él cree de que si Dios es mujer y de todas esas cosas sí el Espíritu Santo exactamente exactamente vea el el debate bueno le ponga en YouTube pastor Eduardo Gutiérrez Dios es mujer y te va a salir ok hermano bueno Dios me le bendiga mi hermano segunda sí te escucho sí sí te escucho es que tengo una una duda porque si pudieras hablar más alto porque yo te escucho bajito así que la gente te debe estar escuchando bajito también a ver aquí me escucho bien ok mucho mejor tengo una duda porque en muchas en muchas dicen que hablan en lenguas pero yo yo veo que siempre repiten lo mismo oh ya que siempre repiten lo mismo cuando se habla en lengua bueno en realidad no es así y dicen que mira en realidad no es así yo voy a hacer un vídeo con respecto a esto las lenguas antiguas ok las lenguas antiguas las lenguas arcaicas cuando emiten un sonido parece que está diciendo lo mismo a ver tú tienes tú tienes el oído afinado solamente para tu lengua para tu idioma para el español nota que cuando tú comienzas a aprender inglés por ejemplo yo sé más sobre inglés te voy a decir así pero cuando está hablando un americano y comienza a hablar rápido para mí todas las palabras que está diciendo son lo mismo porque mi oído está afinado solamente para lenguas que yo hablo y eso es el inglés que es un lenguaje muy bien articulado ahora supongamos entre si tú ves a alguien hablar chino yo yo te exhorto a que entres a cualquier canal de youtube chino y tú escuches un chino hablar que todo te va a cenar con ch con ch ching chong 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 tú vas a decir oye pero está repitiendo lo mismo no lo está repitiendo lo mismo no está repitiendo lo mismo ahora supongamos que el que está hablando el lenguaje está hablando en un lenguaje mucho más antiguo no sé el arcadio o cualquier lenguaje mucho más antiguo que ya ni existe entonces en realidad no yo voy a hacer un video y voy a poner numerosos idiomas que existen para que vean que inclusive hay idiomas que solamente se hablan con el sonido de la lengua así así y con ese sonido ellos te están hablando palabras y tú lo único que estás escuchando es y tú dices bueno pero eso sí se lo se lo entiendo pero por ejemplo ellos dicen que el Espíritu Santo es el que los toma y que ellos están hablando cosas espirituales y yo por ejemplo el ejemplo que le ponía ahorita aquí de Jonathan Mesa ellos también se ponen a hablar en lenguas y yo no creo la verdad que el Espíritu esté en ellos como para que estén hablando eso entonces hay como saber quiénes son en realidad los que hablan y quiénes no porque eso sí ahí estamos de acuerdo que cuando hablen lenguas tiene que haber algún intérprete ellos ni siquiera tienen nadie que diga qué es lo que están hablando solo lo hacen como tipo show entonces ok lo que sí estamos de acuerdo mira lo que sí estamos de acuerdo es algo no todos hablan en lengua porque por eso la escritura dice ahí en primer con esto capítulo 12 verdad que es un don verdad y el don no es dado a todos como mismo no todos sanan verdad ahora que alguien haga algo y lo haga falsamente eso no quiere decir que un don sea falso porque por ejemplo la predicación es un don igual es el don de la profecía y hay no sé el mismo Nason Joaquín predicaba también entonces bueno él predicaba entonces todos los que predicamos también somos falsos no no pues no ya entonces bueno hay que discernir quién es y quién no es la escritura dice claramente que el cristiano se conoce por los frutos no por los dones así que alguien habla en lengua mira de los frutos alguien predica mira de los frutos porque predique bien no tiene que creerle porque hable bien en lengua no tiene que creerle mira sus frutos bueno ahora sí pasamos a la próxima llamada bien mal Dios me le bendiga muchísimo Dios te bendiga ¿cómo te puedo ayudar? bendiciones ¿cómo te ayudo? bendiciones bendiciones si te escucho te escucho le saluda sus hermanos que les escribí Honduras bendiciones Oscar ¿cómo te ayudo? piense que al igual que un hermano que habló anteriormente que le estuvo consultando acerca del crecimiento del Islam en Europa y bueno ya en Estados Unidos también tiene su auge también hemos tenido un auge desde hace unos días atrás con el tema del mesianismo yo creo que es una mezcla del judaísmo con algo de evangélico me imagino yo mi pregunta radica en Apocalipsis capítulo 3 en el verso número 9 en el mensaje que Jesucristo envió al ángel de la iglesia de Filadelfia en donde dice que aquí entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten entonces podemos llegar a a entender y a creer que estas personas que están judaizando de alguna manera utilizando el nombre de Yahweh de Yahshua el Ruah Kadosh y toda esa terminología que es hebrea que yo la reconozco te entiendo lo que quiere decir que son esa gente que está profetizando la Biblia podrían ser parte de estos no que no 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 de hecho muchos de ellos en realidad son judíos verdad ahora el apóstol Juan está hablando de personas que existían en aquella época y muchos hay que comprender que en aquella época el judaísmo estaba muy extendido el judaísmo era una de las religiones más grandes de aquella época inclusive los emperadores romanos se convirtieron en judaísmo Nerón era judío de religión o judío converso ok no no por cuestión de sangre entonces habían numerosas sectas en el judaísmo habían judíos helenistas judíos que no eran helenistas y habían diferentes costumbres respecto a respecto a esto entonces algunos se herejían como maestros por ser judíos bueno y eso ocurre también en esta época no digo que no porque cuando alguien dice no yo soy judío entonces y si se viste se pone un talib y y tiene una barba grande por ahí me compré yo una para ver si la gente me hacían caso por ahí la tengo ok entonces se vuelve verdad no creo que le luzca mucho ya como no creo que le luzca mucho pero ya gloria a dios entonces eso es lo que ellos hacían no yo soy judío entonces yo tengo la verdad y eso mismo lo hace el apóstol lo reprende lo reprende el apóstol el pablo muchas gracias richard gonzález aquí estás en pantalla gloria a dios como lo reprende él dice si ellos son judíos yo soy más yo soy del linaje de benjamín hebreo de bereos del linaje de benjamín en cuanto a la ley fariseo porque había muchos que querían tener autoridad a través de pues su descendencia genética de eso es lo que hablan bueno dios te bendiga vamos a pasar la próxima llamada ahí tenemos gente esperándonos hay cantidad bendiciones llámalos bueno se cayó la llamada llámalos al 186 3 7 0 5 5 dice Mel Gottman dice no sé cómo bendecirlo pastor aquí en el chat en el chat vas a ver como un símbolo de dólar algo así ahí le cliquea dios te bendiga cómo te ha ido al odio dios te bendiga se cayó la llamada o colgaron bendiciones cómo te ayudo bendiciones cómo te ayudo bendiciones qué tal mi pregunta es quién se le respondería a una persona que dice que María sí tuvo más hijos porque y la razón está en que pues le entregó Jesús a su a su madre a San Juan y en este caso si tuviera más hijos se los hubiera dejado a esos hijos y no a San Juan ok lo que tú me quieres decir es que se le responde una persona que dice que ella no tuvo más hijos porque Jesús porque Jesús le entregó a su mamá a Juan es eso verdad así es ok ok bueno es muy sencillo ahí si buscas en Juan de 19 27 que es el texto que me estás diciendo hay que comprender hay que comprender que Jesús solamente está hablando de los tres días que él iba a estar en la muerte la madre estaba completamente desconsolada al igual que el discípulo amado recordemos que fueron dos de las pocas personas que llegaron hasta la cruz del calvario con él llegaron cuatro y algunos dicen que cinco algunos dicen que habían dos Marías otros que tres pero no entremos en eso eran cuatro o eran cinco es decir María si habían tres Marías por lo menos y Juan y algunos piensan que uno que una otra María otra cuanta María entonces ella estaba completamente desconsolada imagínate estaba viendo morir a sus hijos a su hijo perdón pero no en cualquier condición María estaba viendo morir a su hijo y la situación más extrema que el ser humano pudiera entender porque todos podemos entender la muerte aunque no nos gusta pero que lo estén pues maltratando de esa forma su cuerpo completamente destrozado bueno imagínate cómo estaba ella entonces Jesús sabía que esos tres días iba a estar sumamente desconsolado por eso le dijo hijo ahí está tu madre madre ahí está tu hijo pero eso solamente fue para esos tres días no existe ninguna prueba en la Biblia que muestre a María conviviendo con Juan o algo por el estilo de hecho Juan fue un apóstol misionero así que era imposible que María anduviese con él María ya era una mujer anciana cuando Juan andaba por toda Asia Menor ok entonces inclusive Juan estuvo mucho tiempo en Éfeso y no hay pruebas históricas de María en Éfeso aunque para ahí los ortodosos tienen una casa que supuestamente era la casa de ella pero no existe ningún tipo de prueba por lo tanto Jesús le estaba diciendo eso solamente para los tres días ahora ¿por qué no se la dejó al cuidado uno de sus hermanos? cualquier católico o cualquiera puede leerlo ahí en Juan capítulo 7 verso 5 porque sus hermanos no creían en él entonces sus hermanos pensaban que la muerte de Jesús era justa que bueno que le pasó estaban diciendo como alguien así va a consolar a su madre que era lo que le iban a decir sus hermanos no llores más por ese hereje por ese hijo de Lutero como lo dicen los católicos ¿por qué? porque ellos consideraban que Jesucristo era un falso Mesías y en la ley de Israel tú tenías que inclusive apeliar a tu propio hijo o a tu propia hija si ellos quebrantaban la ley no es como ahora en el cristianismo o en el mundo occidental que la familia es algo que está es muy que es muy importante no allí no allí si alguien pecaba la propia familia tenía que apeliar bueno esa es mi respuesta de acuerdo muchas gracias Dios te bendiga bueno llámalos a ver wow son las 2 y 21 hoy me he pasado aquí hoy me he pasado y por favor compartan el video para que esto en realidad me anime porque tengo tengo mucho sueño llámanos bendiciones como te ayudo Dios te bendiga Dios te bendiga bendiciones con quien tengo el gusto como te ayudo hola pastor como están Dios te bendiga rapidito porque es tarde cuál es la pregunta para el día de hoy va a ser rapidito es sobre el tema de la una vez que tuviste días atrás a una católica que estaba hablando muy mal del papa nomás quiero preguntarte hay un predicador católico que se llama Javier Morales no sé si has escuchado creo que fue uno de los que estuvo en el evento centinela y que me lo digan los católicos porque no lo sé bien pero creo que Javier Morales es un señor mayor creo no 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 él es joven no estuvo en el evento centinela entonces no es ajá y puedo decir por qué no lo invitas a tu programa a debatir sobre el papá o sobre eso de la señora de lo que estaba hablando será un buen tema que debatían ustedes pero qué es lo que voy a debatir de ahí porque yo no estoy yo no estoy a favor de ningún papa pues sí pero ya ves como ella que está hablando mal del papa Gorgorio y todo eso todas esas cosas que estaba diciendo de Rafael Díaz y que tú le preguntaste que tú le preguntaste a la mujer que que estaba haciendo mal yo 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 comprendo que estaba haciendo mal Rafael Díaz para que lo pudieran descomulgar claro y él sí te podía responder claro yo 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 comprendo lo puedo traer al programa y que nos explique pero debatir no porque yo no tengo nada que defender en ese sentido ándale ok bien hermano muchas gracias hermano sería un buen tema y más si tú lo puedes me gustaría de alguna forma pues háblale y dile que yo lo estoy invitando perfecto gracias bueno bendiciones hermano buenas noches llámalos llámalos al 786-370-5555 786-370-5555 a ver pongo mi número en pantalla pongo mi número en pantalla está el número en pantalla a ver Dios te bendiga ¿cómo te ayudo? aló hermano Dios te bendiga bendiciones mi hermano ¿cómo te ayudo? hermano una pregunta hermano que tengo ya tengo mucho claro la pregunta es mi hermano es acerca de Mateo 722-23 mi hermano si puedes acercarte al teléfono y hablar más alto porque casi no te escucho Mateo sí mi hermano sí ok ahí está mejor ahí está mejor la pregunta es es sencilla es acerca de Mateo 722-23 ok donde el señor dice muchos me dirán en aquel día y o sea que ahí el señor no no estaba con ellos pues pero en el hecho 19 los exorcistas ambulantes ahí de los demonios atacaron a los exorcistas entonces ¿por qué aquí sacaron demonios en Mateo si eran hacedores de maldad te respondo a ver te respondo claramente porque en Mateo 723 el nunca os conocí no significa en realidad que no sabía quiénes eran lo que significa era que los estaba negando ¿por qué razón? bueno por sus malas obras ¿verdad? es decir apartados de mí hacedores de maldad es claro que en la iglesia van a haber personas que por un tiempo han caminado bien y han servido a Dios han tenido ministerios y Dios los conoce Jesucristo los conoce pero luego entonces con sus hechos han negado al Señor como dice Pablo que lo niegan con sus hechos y Jesús dijo claramente el que me negara delante de los hombres yo le negaré delante de mi Padre que esté en los cielos y ese es el momento donde dice muchos me dirán en aquel día ¿dónde en aquel día? el día del juicio el día que van a estar ante el Padre Señor, Señor no profetizamos en tu nombre en tu nombre seamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mis hacedores de maldad entonces en ese sentido es que está Jesús desconociendo a estas personas pero no es que nunca fueron cristianos o cuestiones como esa ahora los ambulantes el sorcista esos sí no eran cristianos simplemente habían oído de Jesús y de Pablo ok y entonces comenzaron a usar sus nombres porque entendieron que tenían poder bueno esa es mi respuesta hermano espero que les haya servido ok claro que sí chequé el video y ahí lo va a poder ver bien bueno Dios me le bendiga le amamos en Cristo Dios te bendiga ¿cómo te ayudo? bueno pastor quería preguntarle ¿qué exactamente es lo que una persona que todavía no ha entrado al cristianismo necesita creer para ser salvo? ¿cómo? como me repites la pregunta porque no la comprendí digamos que tenemos una persona que todavía no ha entrado al cristianismo y entonces no es salvo no es salvo ¿qué es lo que tiene que creer esa persona para ser salvo? ¿qué tiene que creer? ¿qué tiene que decir? todo eso bueno Pablo lo dice ahí en Romanos 19 ¿verdad? es confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos ahora hay que comprender bien claro algo para el hebreo confesar esa confesión era la confesión de un moribundo es decir es una confesión completamente sincera no es que simplemente tú le digas a alguien a ver repite conmigo estas palabras y ya no esa persona tiene que estar absoluta y completamente comprometida con lo que va a confesar ¿verdad? y segura de lo que va a hacer por eso Pablo dice que hay que confesar con la boca pero hay que creer con el corazón y esa creer con el corazón es 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 un es un creer desde lo más profundo del alma no es así como porque si no todo el mundo cree en Cristo la mayoría de los hombres creen que Cristo de alguna forma resucitó al menos en el mundo occidental pero eso no los hace salvos ahora si ellos creen eso mismo pero lo creen con toda su vida entonces sí eso es lo único que tienen que hacer creer verdaderamente eso es de esta forma que se pudiera no entendido pastor tengo una cosita que decirle tengo le voy a mandar por whatsapp dos canales muy buenos de youtube en los que hay información acerca del islam que son canales muy buenos cristianos que van en contra del islam ok mandamelo por whatsapp claro muy buenos se los recomiendo mucho claro muchas gracias hermano dios me le bendiga mucho bendiga y llámalos llámalos al 786 370 55 55 786 370 55 55 55 dios te bendiga como te ayudo si pastor dios me lo bendiga una pregunta porque se porque se dice mi hermano que en la biblia está que satanás fue derribado del cielo yo no lo puedo encontrar lo dice isaías también ese que él habla de eso y y también el propio jesucristo habla también de cómo él vio descender los cero de la mañana al diablo ¿verdad? dice ok ok si mi hermano pero en ese que él yo lo he leído y lo que habla respecto a él es que dice que él en edén estaba después en isaías lo que declara es que él en su corazón fue que dijo que iba a subir al monte de dios y que iba a ser semejante a él y después le dice que fue derribado a lo profundo del seol pero en ningún momento dice que estaba en el cielo y donde yo encuentro que fue condenado satanás fue en edén cuando hizo que los hombres cuando hizo que la ok no te entendí entonces tu pregunta primera yo pensé que tú me estabas diciendo en qué textos buscar eso ahora tú lo que me estás diciendo en qué lugar de la biblia es que el diablo fue expulsado del cielo sí sí eso es entonces apocalipsis capítulo 12 en apocalipsis capítulo 12 dice que hubo una guerra entre miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles y no hubo lugar para ellos en el cielo más eso está en apocalipsis capítulo 12 vamos a buscarlo ok dice dice el verso 7 después hubo una gran batalla en el cielo miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón que es el diablo ¿verdad? y lucharon con el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la sempiente antigua que se llama diablo y satanás entonces apocalipsis capítulo 12 verso 7 y 8 12 y 8 ok muchas gracias mi hermano Dios le bendiga bendiciones ¿cómo te ayudo? todo muy bien pastor bendiciones bendiciones ¿cómo te puedo ayudar? escuchándolo todos los días a todas horas que bueno gloria a Dios un momentico vamos a hacer una pausa por favor los que están en línea se los pido que el nombre de Jesucristo denle una manito hacia arriba el video es gratis me ayuda a mí mucho y yo espero que ustedes deseen mi bien ¿verdad? así que denle una manito hacia arriba una manito solamente y el que quiera que comparte el video ok a ver continúa escuchando si nada más para compartir algo sobre el hermano que habló sobre el don de lenguas sí a ver mi hermano yo tengo yo tengo digámosle así que una pequeña reglita en esto y es que porque si no los programas se alargan inmensamente que solamente ustedes me hagan preguntas porque si ustedes llaman para agregar cosas cada tema se volvería increíblemente largo que no terminaría vos nunca porque va a llamar el otro y el otro y el otro entonces necesito que sea una pregunta de lo contrario me es imposible yo se lo permito a los católicos porque bueno es una manera también de de instalar una relación con con ellos claro 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 está bien pastor no pasa nada está bien bueno Dios me le bendiga mucho después comparto esto gracias muy amable bendiciones bendiciones como te ayudo a los Dios le bendiga Dios le bendiga si apágueme el audio de mi video por favor que se escucha buenas noches hermano bendiciones como le ayudo hermana hermano solo una consulta claro en donde puedo encontrar verdad en la iglesia trinitaria o en la iglesia la unitaria en donde puede encontrar la verdad bueno con toda seguridad en la iglesia trinitaria amén hermano amén Dios le bendiga yo soy yo soy trinitario y de y de hueso colorado amén hermano bueno Dios le bendiga mi hermana este este he tenido duda con respecto a cuando uno muere si su cuerpo está en la tumba si en la hora de la resurrección vamos a volver por nuestros cuerpos eso es correcto no no en realidad el tabernáculo que nosotros tenemos ahora es decir el cuerpo va a ser desecho nosotros simplemente vamos a ser transformados vamos a resucitar pero con otros cuerpos verdad entonces porque si lo imagínate el que resucita a ver hay que comprender que los primeros cristianos muchos fueron quemados y ni siquiera existe el cuerpo de ellos si fueron quemados comidos por los por los animales no hay no hay cuerpo ninguno de ellos te miraron en la barriga los leones entonces simplemente cuando nos levantaremos del polvo intentamos que el hombre fue hecho del polvo así que vamos a decir Dios va a crear un nuevo cuerpo nuevo tabernáculo para nosotros que va a ser glorificado por supuesto y ya no va a tener las debilidades que que tenemos hoy ok hermano pastor y como va a ser la vida allá en el cielo nos vamos a reconocer bueno ya eso si es algo que en realidad no lo sé yo siempre le digo a mi esposa cuando llegue allá arriba yo voy a mover mis influencias para quedarme con ella pero no sé que va a pasar allá arriba gloria a Dios en realidad no sé hermanito bueno muchas gracias hermano gracias hermanito Dios le bendiga bendiciones bendiciones ok llámanos a ver llámanos última llamada ya tengo la garganta ya que se se me quiere ir a ver que hablo muchas gracias Mel Godman Dios te bendiga esta es la última llamada bendiciones como te ayudo muy buenas noches hermano Dios le bendiga bendiciones como te ayudo si tengo una pregunta si te escucho acerca acerca del primero Timoteo 15 donde dice la mujer se salvará engendrando hijos ¿me puede explicar ese texto por favor? claro ahí no está hablando de salvación del alma hay que comprender que la palabra salvación para el hebreo tenía un contexto mucho más amplio que el español ¿por qué? porque el hebreo es un lenguaje bueno y el griego que es lo que está hablando Pablo ¿verdad? pero en la mente del hebreo porque Pablo aunque habla griego piensa como un hebreo él fue educado en Israel aunque era un ciudadano romano de Tarso entonces para el hebreo cada palabra tenía muchísimos significados porque no es como el español que hay tantos y tantos verbos adjetivos sustantivos no pasamos así entonces la palabra salvación para el hebreo significaba por ejemplo primeramente salud cuando Jesús le dijo a la mujer del flujo de sangre tu fe te ha hecho salva no estaba hablando de salvación del alma es decir tal vez que la mujer le daba un un infarto en ese momento y se iba para el infierno si no estaba a cuentas con Dios le estaba hablando de el flujo de sangre que tenía ¿verdad? entonces salvación también significa salvación de peligros ¿ok? no sé cuando en el libro de los salmos dice ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene es decir esa salvación ¿verdad? sálvame Dios mío todo eso cuando lo salvista le dice sálvame Dios mío no está hablando de una salvación escatológica o soteriológica perdón una salvación soteriológica está hablando de una salvación de los peligros bueno es como aquí en el español también wow me salvé de que ese perro me mordiera ¿ok? entonces en este sentido el apóstol está hablando de una salvación cultural es decir como que el dar hijo iba a redimir a la mujer porque antiguamente la mujer que daba hijos era redimida por eso vemos que Ana la mamá de Samuel las otras esposas de del padre de Samuel pues las despreciaban ¿verdad? pero cuando una mujer podía dar hijos en la antigüedad eso la hacía muy apreciada y ahora no es decir ahora las mujeres dan un hijo dan dos pero en aquel en aquel tiempo no en aquel tiempo eso era muy apreciado entonces de esa forma ella iba a ganar estima ¿verdad? porque Pablo está hablando más bien de lo que son vamos a decir que las cuestiones culturales dice por ejemplo vamos a ver dice uno dice primer Timoteo 2 14 vamos a empezar en el 14 y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión es decir la mujer tiene como un título en la frente que la gente la ve y dice no la mujer es chismosa se le va la lengua no piensa bien ese es ese es como desgraciadamente porque está mal terroño pero desgraciadamente ese es el pues de la forma que la sociedad muchas veces ve a la mujer y para el hebreo la mujer aunque tenía mucha importancia espiritual porque para el hebreo la mujer era la que transmitía el alma al hijo ok pero pero en la cuestión del de de cómo la veían bueno esa era la Eva la que echó a perder todo entonces aquí Pablo le está diciendo cómo ella va a ser redivida en ese sentido pero se salvará es decir pero será redivida engendrando hijos si permaneciera en fe amor santificación y como si si ella habrá una buena madre daba hijos si era una buena madre el esposo y la sociedad la iban a apreciar eso es lo que está queriendo decir ahí el apóstol Pablo amén pastor Eduardo Dios lo bendiga y muchas gracias por su respuesta bueno bendiciones hermano gloria al todo poderoso bueno si hay católicos en línea y quieren saber el asunto de Rafael Díaz vayan más un poco más atrás en el vídeo y hoy la información por favor les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que le den una manito hacia arriba a este vídeo todos los que están en línea ahora mismo hay 521 en línea por favor den una manito hacia arriba ahora mismo si no te has suscrito suscríbete va a salir tu nombre automáticamente cuando te suscribas mañana vamos a estar aquí mañana tenemos información importante que darles así que no se pueden perder el vídeo de mañana todos los días estamos aquí en horas de la noche la única forma que vas a estar atento suscribiéndote apretando la campanita y seleccionando todas para que te lleguen todas las notificaciones si no YouTube te va a enviar la que lee la gana una vez a la semana amén Maranata Cristo viene vamos a saludar o a agradecer a los que nos bendijeron el día de hoy que es el super chat super chat super chat super chat super chat apoyen el ministerio por favor nos ayudan a seguir aquí todos los días hace mucho tiempo que no hacíamos esto bueno gracias saludos y un millón de bendiciones para Yari Love Star Horacio Ortega Richard González Sele García Mel Gottman y Fabián Aguirre muchas 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 gracias que el Señor les multiplique y le prospere sobre todo que sea con ustedes en todas las cosas que les ayude a caminar con él vamos a orar verdad no se vayan porque vamos a orar 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 no importa que seas católico evangélico yo voy a orar por ti igualmente porque Dios igualmente te ama Dios no hace ascensión de personas Juan 3 16 así que si alguien te dice que Dios no te ama no le creas seas tú lo que seas Dios te sigue amando amén solo quiere salvar tu alma recuerda eso la salvación no es religión la salvación es un hombre el cual es Dios sobre todas las cosas se llama Jesucristo porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos padre eterno Dios de misericordia te ruego señor amado creador de todas las cosas de lo visible y de lo invisible te pido que el nombre de Jesucristo señor en quien único nos podemos acercar a ti sin ser destruidos que tú padre derrames de tu gracia de tu amor de tu abundante paz que sobrepasa todo entendimiento de tus misericordias que son nuevas cada mañana en la vida de cada uno de los que estamos aquí en línea señor que tú estés visitando cada hogar cada matrimonio que estés visitando padre la salud de todos nosotros señor porque sin salud padre no podemos servirte padre que estés sanando cánceres padre que estés sanando señor enfermedades respiratorias señor esos pulmones que se vuelvan a abrir dios mío el cielo que la la respiración que el oxígeno fluya padre correctamente la circulación señor abre los vasos sanguíneos padre quita toda aterosclerosis señor todo problema padre emocional nervioso psicológico padre depresión dios mío arráncalo de la vida de las personas padre para que puedan tener el gozo señor porque el gozo tuyo es nuestra fuerza te ruego señor que tú camines con ellos siempre que tú digas sus pasos porque es de dios padre es tuyo ordenar los pasos del hombre líbranos padre y guárdanos de todo género de mal de todo accidente de todo incidente de toda obra del diablo y de todo corazón maligno gracias padre eterno porque hasta aquí nos has ayudado y creemos señor que lo vas a seguir haciendo conforme a tu perfecta y agradable voluntad en jesucristo nuestro señor y salvador y dios te oramos creyendo padre que ya tú lo has hecho amén y amén gracias espíritu santo porque estás conmigo en el nombre de jesús amén y amén gloria al todo poderoso bendito sea el que reina por los siglos maranata cristo viene mañana vamos a estar aquí igualmente nueve de la noche horario del este no cometas el error de no suscribirte nos vemos en el próximo vídeo tienes ahora 30 segundos por favor para suscribirte y darle like al vídeo utiliza hasta luego chau